Un vecino de la zona nos avisa que había una gran cantidad de agua en la calle, 9 de julio precisamente, por rotura de un caño. Específicamente la rotura se da en 9 de julio, esquina pasaje Algaranías. Así que ante este llamado de atención del vecino, nos llegamos al lugar para verificar concretamente qué es lo que era y realmente si se trataba de un caño roto bajo el asfalto, para la cual tuvimos que proceder, digamos, dando de baja alguna de las bombas inyectoras, digamos, de la planta de agua de ahí de la zona, la que está sobre ruta y 9 de julio, para bajar la presión y que no haya tanta pérdida de agua en el lugar, siempre tratando de controlar que los vecinos de la zona no se quedaran sin agua en sus tanques. En un determinado horario de la noche se volvió a dar un poco de potencia a la cañería para que, digamos, los vecinos no pudieran tener agua durante toda la noche. Y al otro día, esto fue el domingo, el día lunes, o sea, el día de ayer, digamos, se solucionó el problema abriendo la calle y haciendo los arreglos correspondientes para que, digamos, esto quede solucionado. Así que en el día del lunes se pudo concretar el arreglo, exactamente. Diego, ¿se sabe cuáles son las causas por las cuales los caños se destruyen de esa forma? En ese tramo, precisamente, uno va conociendo un poco la ciudad. Y, bueno, se trata, digamos, de caños, son uno de los primeros caños que se han conectado desde hace tiempo, digamos, y, bueno, la gran presión que pueden llegar a tener en determinados horarios pueden producir esto de la rotura. Pero, digamos, básicamente puede ser por cañería, digamos, con cierta antigüedad y la presión hace que puedan tener rotura. En principio, la causa fue básicamente esto. ¿Algo más que quieras informar a la comunidad? No, no, en principio, bueno, agradecemos a este vecino que se comunicó personalmente conmigo y que, bueno, que los vecinos de la ciudad, cada cosa que puedan ver y anunciarnos, bienvenido sea, porque, honestamente, no tenemos ojos para cada rincón de nuestra ciudad. Así que, muy agradecido de poder que nos comuniquen y poder resolverlo lo antes posible. Diego, te hago una pregunta. En esta época del año mucha gente sale a caminar y por distintos sectores de la ciudad. ¿Se están haciendo los cortes debidos de lo que es las malezas, el corte de césped en distintos lugares? Sí, mira, se está trabajando en el tema. Estamos priorizando más que nada. Sabemos que con esta lluvia y humedad los pastos crecen cada ocho, nueve días, ya están largos. Estamos, obviamente, priorizando todos los lugares públicos, antes que nada. Y se va de a poco trabajando sobre lo que es, digamos, los sectores como la Jerónimo del Barco. Bueno, la costanera nosotros no la tenemos, pero algunos sectores sí, porque la tienen los concesionarios. Es un tema que específicamente lo está manejando Horacio como Secretario de Obras Públicas. Pero a medida del informe te puede ir comunicando eso. Lo que sí pedimos, que ya estamos notificando, son a los particulares, a los dueños de lotes privados, que por favor lo corten porque vamos a empezar las notificaciones correspondientes para que los corten. Se le va a dar un periodo de días para que lo corten y si esto no sucede, obviamente, tendremos que aplicar la multa. Por eso pedimos conciencia de todos que, por favor, aquellos que tengan lotes no edificados, lo corten. Y que también aquellos que tengan lotes edificados y que estén viviendo, son responsables de cortar su vereda. Hay muchas casas que tienen veredas sin cemento, o sea que son de pasto. Y bueno, eso es responsabilidad del frentista. Entonces, así que por favor pedimos a la comunidad que tenga un poco de, digamos, de ayuda para todos nosotros. Porque realmente es vista de todos los ciudadanos, no solamente nosotros como municipio.